Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminé de amor Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendí, sé con tu decisión Y por el tiempo juntos yo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo, te vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? 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 Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? 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 ¿Quién?